Y esta semana la firma Bioter presentó el novedoso producto RUMET, la metionina para un óptimo balance nutricional en vacas lecheras. Iván, Bioter es una empresa que nos dedicamos a la nutrición animal y en ese sentido abarcamos toda la gama de herramientas disponibles para nuestros clientes desde núcleos vitamínicos mineral, premezclas, concentrados proteicos, alimentos balanceados, fórmulas a pedido y especialidades también como secuestrantes de micotoxinas, es decir, algún tipo de aditivo, antibióticos. Bioter es una empresa nacional, es una empresa con fondos argentinos, quiere mantener, si se quiere, la cultura de empresa familiar aunque ya las dimensiones son mayores, pero la cultura de empresa familiar se sigue manteniendo, creo que es una fortaleza. Todos los productos salen de una única planta de producción, eso es un punto a destacar, no son varias plantas, eso nos da mucha estabilidad en los productos y la planta está ubicada en Tío Pugio, eso es Córdoba. Las oficinas centrales están en Pilar, Buenos Aires y tenemos una red de distribución y equipo técnico comercial distribuido por todo el país y más de 25 puntos de venta o red de distribución que llegan desde Salta hasta Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. En el día de ayer estuvimos haciendo el lanzamiento o la presentación de RUMET, que es una metionina protegida y es el primer aminoácido limitante en vacas lecheras, dada esta situación que es que su incorporación en las dietas de vacas lecheras de alta producción tiene un impacto muy positivo en performance, tanto en producción de leche como en la calidad de esa leche en cuanto a sólidos útiles, que son los sólidos necesarios para la industria, la elaboración de quesos y sus derivados. La metionina, los trabajos de investigación son sobre el periodo de periparto y vacas hasta el pico de producción, por eso nosotros lo indicamos en estos periodos, la forma de dar RUMET es en forma directa en el mixer, tenemos dos presentaciones en ese sentido para dar 100 gramos por vaca o 50 gramos por vaca según el establecimiento, las dimensiones y la capacidad, también lo tenemos disponible para usarlo dentro de las premezclas minerales, donde por ahí eso le facilita la logística porque ya vienen usando una premezcla y solo le incorporan la metionina o específicamente RUMET y eso le puede llegar a facilitar un poco el trabajo y hoy tenemos aproximadamente unos 10 clientes que lo están usando, los cuales ya hace desde inicios de año que están en uso, todos muy conformes y una de las respuestas más marcadas que nos comentan en forma testimonial es la calidad de leche, son los sólidos útiles en el caso puntual de establecimientos que tienen por ahí fábrica de queso asociada a su tambo, eso básicamente es un beneficio muy positivo y que lo ven en el día a día en el RUMET de la elaboración de quesos. Cuando reciben los análisis de calidad de leche de cualquier empresa láctea, eso se remarca más allá que va a haber un impacto en la parte productiva. En algunos establecimientos por ahí están más pensando en el uso de metionina para lograr tener los beneficios de salud y lo usan por ahí específicamente en el preparto, ya sea porque tienen vacas gordas y que la metionina les viene a ayudar al metabolismo hepático a desembarazarse de ese exceso de grasa y prevenir el hígado graso, en ese caso puntual hay algunos establecimientos que lo están usando por ahí con un objetivo más sanitario, que obviamente si vos tenés una vaca saludable siempre esa vaca produce mejor.